La barrera incluso se desordena, todavía viene con el tiro, ¡Jonathan! ¡Enorme el arquero del Monterrey, volando por todos los aires! Centro de los Tigres, la pelota rematada, la salvó Jonathan Orozco, la salvó, es la verdad. Le viene hacia dentro el colombiano, toca para atrás, se la regaló a Guiñac, y Guiñac le pega, ¡larga con la segunda! ¡La saca Jonathan Orozco! Damian Álvarez, pegado a la banda, toca a Damian, la tira, el lugar viene para el gol, aquí se viene el gol de Bambé, ¡la saca Jonathan del ángulo! ¡La saca! ¡No lo creo! ¡No lo creo! Aquí no con la pelota, vuelve al centro, remate, paradón, 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 paradón de este jugador Jonathan Orozco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos de regreso y ya está con nosotros Jonathan Orozco, al quien el día de ayer, yo estuve presente en la cancha del Monterrey, en verdad, yo creo que, pues, te voy a pasar la palabra para que tú describas el momento, Jonah, pero es difícil para un futbolista, y tú también lo viviste, Diablo, el retiro, el retiro, o sea, el asimilar y el estar en el escenario, en la cancha que tantas veces has estado, pero vestido de arquero o de jugador, y sabes que es tu última aparición, como la del día de ayer, Jonathan. Fue un momento muy, 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 muy interesante. Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí, porque pasé muy buenos momentos también en estos estudios con otros personajes que en paz descanse, que la verdad me divertí demasiado, y fue muy emotivo, digo, gracias a Dios me tocó de otra manera, yo creo que el diablo lo sabrá, ¿no? En su momento, una cosa es cuando no estás preparado para el retiro y de repente te llega, y yo después de la lesión, bueno, creo que mentalmente ya venía más preparado, porque no se daban las cosas como yo quería después de la lesión, entonces, fue poco a poco, fue gradual el irme desencanchando, digamoslo así, pero sí fue muy emotivo saber que era la última vez que iba a pisar la cancha, al principio como que estaba tranquilo, estaba bien, me sentía tranquilo, a pesar de que mi familia estaba algo triste, y ya cuando voy a la portería y colgo los guantes, después de colgar los guantes, siento, es la última vez que me voy a parar abajo de estos tres palos, al menos en este estadio, y al menos como jugador, o como exjugador ya, sí fue complicado por todo el tema que viví del tema de mi lesión, pero también yo creo que era el momento exacto, era el momento preciso para colgar los guantes y descansar también, porque también ha sido mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de aventarte, lesiones, tiempo que no pasas con tu familia, yo creo que, como lo dije el otro día en la rueda de prensa, el fútbol me lo dio todo, y yo se lo entregué todo, todo lo que yo era se lo entregué, yo no sé si era el mejor o el peor, o si lo hice bien o lo hice mal, eso yo creo que ya es, cada punto de vista es muy respetable, pero lo entregué todo lo que yo tenía a los equipos en los que jugué, gracias a Dios a estos tres equipos, a la selección, pero siempre lo entregué todo y me quedo con esa parte, con esa parte bonita y con todo el cariño de la gente de ayer, porque también te das cuenta que todo lo que cosechaste es eso, es todo eso que dejaste todo este tiempo, la gente, la ovación, fue algo indescriptible, la verdad no me imaginé que fuera a ser tan grande de esta manera y que yo fuera a sentir tantas cosas en algo tan simple, que pareciera así. Le voy a dar paso a mis compañeros, pero yo te quiero decir algo, nada más, tú no lo vas a decir nunca, porque no eres, no van a hacerte, pero yo sí te lo puedo decir, yo creo que sí eres el mejor arquero en toda la historia del Monterrey, o sea, en verdad, y poniendo a Ruiz Díaz, que los vi desde niño, a Moriconi, en su momento a Ricardo Martínez con su veteranía, a Barovero, que también nos dio un título, pero yo sí pondría a Jonathan Orozco, a Aldo Rodríguez, como el mejor arquero en la historia del club de fútbol Monterrey, en verdad te lo digo, y ahora sí le doy paso a mis compañeros. Oye, yo preguntarte, Jonathan, ¿es el momento que tú esperaste por las formas? Por ejemplo, una despedida, yo sé que no es fácil, es como el sepultar una carrera que te costó tanto, que fuiste construyendo, que te tocó salir del Monterrey y ir a picar piedra en otros equipos, donde acá ya eras, Jonathan Orozco, pero quizá en Santos o en Tijuana tenías que ganarte también tu lugar, pero llegas al Monterrey o llegas a este momento de decir adiós, colgar los guantes, ¿era así como lo soñaste o te hubiese gustado más que fuera jugando, Jonathan? Obviamente quería que terminara jugando, obviamente la intención, tanto la directiva como de un servidor era terminarla jugando. ¿Y qué faltó? Realmente los tiempos, los tiempos no se dieron, hay una planeación, tampoco es, digo, pudo haber pasado como le pasó a Chava Reyes, por decir, o a otro tipo de jugadores que nada más entraron y salieron, ese tipo de cosas. Claro. Para jugar un partido contra Monterrey, el único tema que tenemos realmente, y hay que decirlo como tal, es que no es lo mismo entrar a la cancha como jugador que ser portero, hay una responsabilidad completamente diferente. Y también el club, y hay que decirlo como tal, Tigres le ha puesto presión al club, entonces ahorita el club no se puede dar el lujo de decir, bueno... ¿Pues Tigres es el culpable de no ver a Jonathan? Pues no, Tigres, pero sí los tiempos y las formas, porque hay una presión sobre el club, porque el club tiene intención de ser campeón. Y yo entiendo esa parte, se me dio la oportunidad y la posibilidad de que fuera la próxima temporada, pero yo está, mira, estar así, estás como en un limbo, pero ni una cosa ni otra, te preguntan muchas cosas. ¿Quieres decir entonces que no estabas en facultades de jugar, no estabas quizá tú 100%? No, mi muñeca ya no está al 100%, el tema es mi muñeca, no realmente que el club no me haya dejado, de hecho, esta decisión de que fuera de esta manera fue mía, fue mía, porque a mí me dijeron, ¿sabes qué? Se puede hacer la próxima temporada, yo lo que quería era cerrar ya el ciclo, porque está, como digo, estás en un limbo donde la gente no sabe, te pregunta si vas a venir, no vas a venir, ¿qué va a pasar? ¿Ya estás retirado o no te has retirado? ¿Dónde vas a jugar? ¿Ahora con qué equipo estás? Son muchas preguntas que de repente en la cabeza te hacen mucho ruido, entonces yo lo que quería, ¿sabes qué? Vamos a cerrar este ciclo de una vez por todas, no podía esperar hasta la siguiente temporada, pero ¿sabes qué? Vamos a cerrarlo de esta manera. Y el club me dio todas las facilidades, yo la verdad estoy muy agradecido con el Tato, con toda la gente, con Filizola, con el Capi, la verdad se portaron de lujo, me han tratado y me han hecho sentir que es mi casa, que es mi casa que así como me lo dijeron, no, no, no debiste haberte ido, pero ahora que estás aquí, otra vez estás en tu casa, ¿no? Hablas de la lesión, ¿no? De la muñeca, que al final creo que es, por eso tomas la decisión, ¿no? Lo digo también por experiencia propia, pero a lo mejor el estar buscando a lo mejor otro equipo podría ser difícil, porque ya sabes, ¿no? Se va manejando, lo que te pasó, pues ya todos lo sabemos, pero si hubieses sido Monterrey, ¿sabes qué? Ok, no vas a jugar, no vas a ser titular, pero queremos que estés acá y que te retires con nosotros, si lo hubieses aceptado eso, aunque no seas el titular, aunque sabemos que... No, 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 yo... ¿La idea tuya era retirarte Monterrey? Claro, sí, mi idea era retirarme de Monterrey y es una... Fueron unas pláticas de más de seis meses con la gente, con la directiva. Obviamente, como te digo, hay una planeación, ellos tienen una planeación, el entrenador acaba de llegar, también pasó lo del tema de que quedan eliminados, entonces hay mucha presión y yo lo entiendo, y le dije, a ver, entiendo la situación y entiendo que a lo mejor ahorita no estamos como para experimentar, porque sí, nada les cuesta registrarme y ponerme algún número y listo, y aunque no hiciera nada... Cinco minutos, ¿y no hicieron un partido, Jonathan? Sí, pero también, mira, la posición es muy diferente, no es lo mismo que quemes un cambio en la portería, bueno, entras cinco minutos y nomás tocas el balón y os sacas, tengo que poner a otro portero, sí, y luego si selecciona ese portero, tengo que tener a otro portero también en la banca, porque tengo que tener tres porteros para un solo partido. Entonces son muchas situaciones, ¿no? Jonathan Orozco con una mano es mejor que mucho con dos, muchos porteros de la liga, ¿no? Eso es lo que se llegó a decir muchas veces. Claro, claro, es el Spiderman, Jonathan, las puede todas. Sí hubiese gustado, yo creo que al tema general, volverte a ver en las canchas. Me hubiera encantado. Porque la rivalidad contra Tigres, tú te citaste a Tigres, la rivalidad era esa. Jonathan Orozco ver esas sagas de clásicos contra Tigres. No te adelantes, no te adelantes. Me hubiera encantado, la verdad, me hubiera encantado que fuera de esa manera. Lo que yo quería es que fuera en la cancha, pero al ver que ya no se podía en esta temporada, no quise esperar más, porque también, gracias a Dios, hay proyectos en puerta, y me hablan y me buscan, y todavía no cierras este ciclo. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a cerrar este ciclo para el que viene. Lo que vaya a pasar, tiene que pasar primero cerrando este ciclo. Entonces, era necesario que fuera ya lo antes posible para ya no esperar más. La verdad, como te digo, soy muy agradecido con la directiva. Me trataron 10 puntos. Se me dio la oportunidad de que fuera como yo quería, pero también yo decidí que no era el momento, que no eran los tiempos, que no tenía por qué esperar más, y la verdad es que lo de ayer fue para mí mágico. Fue la mejor manera de haberlo cerrado, de haberlo terminado, porque fue, yo creo que ese cariño que uno se ganó, ese dentro de la cancha, todo lo que uno hizo, después lo veo reflejado en las grabas. Y yo quería preguntarte, ¿qué sigue? ¿Vas a seguir ligado al fútbol de alguna forma? ¿O tus negocios y la vida ya de civil fuera del fútbol? Yo creo que uno, digo, aquí está el diablo, y yo creo que es muy difícil poder salir, que el fútbol salga de ti, ¿no? Obviamente lo sigo, lo veo, voy a los partidos. Estoy haciendo el curso de entrenador, si Dios quiere, en mayo o junio me recibo. Hice el de entrenador de porteros también. Entonces, obviamente seguir en el medio del fútbol, porque me gusta mucho el fútbol, y creo que aprendí de grandes entrenadores, aprendí de muchas cosas, y quiero seguir en lo mismo. Ya veremos si es por un lado o por el otro, porque también me han ofrecido televisión, radio, me han invitado a varios lugares, pero sí quiero tomar como la decisión más correcta, no solamente para mí, sino para mi familia también, porque es importante, fue mucho tiempo el cual no pude compartir con ellos, fue mucho tiempo el que me perdí, las graduaciones, los viajes, todo, ¿no? Entonces, hoy quiero compartir un poquito con mi familia, obviamente al pendiente de los negocios y demás. ¡Suscríbete al canal! 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 a Osvaldito, a Yoví, a todo el que jugara por fuera, él le peleaba el puesto. Yo recuerdo que el Mundial de Clubes, que fue la sensación, porque el Chelito por un lado, el Tecatito por el otro lado, con Chupete, con Aldo arriba, creo que el equipo era muy difícil de sostenerlo, sobre todo en la parte defensiva de los rivales. Entonces, él tiene que enfocarse en el tema físico, lo que es lo más importante, él estar en forma en todos los sentidos, y después la técnica que tiene, la capacidad que él tiene, le va a dar para romper la liga. Oye, Jonah, cuando se dan los cambios telúricos en el fútbol mexicano, por esa triangulación entre Santos, América, Monterrey, el cambio de porteros, pareciera que Monterrey iba a ser el más perjudicado por ello, porque te ibas a salir tú del equipo, ibas a dejar un arco en el cual venías de tener grandes temporadas, quizá de las mejores, viene tu operación, y casualmente en ese momento, Monterrey seguía dominando en los duelos a Tigres. Había un liderazgo total de lo que decía Aldo, jugadores ya de una experiencia importante en el equipo, tú eras un líder dentro del equipo, pero ¿qué viene a cambiar la historia? Pues quizá coincidentemente, tal vez no fue la causa que tú te hayas ido del Monterrey, pero Tigres le dio la vuelta al Monterrey. ¿Tú te arrepientes de haberte ido del Monterrey, Jonathan? ¿Y a qué crees que le aquejes la causa de por qué Tigres le dio la vuelta en títulos, en hegemonía, en liguillas, en clásicos de tres puntos o clásicos de eliminación directa? ¿Por qué cambió tanto el panorama para un equipo y para otro? No me arrepiento, la verdad, porque tomé las decisiones que tenía que tomar en su momento, en todos los sentidos, era lo más sano en todos los aspectos. Yo entiendo que hay formas y hay entrenadores que tienen sus gustos. Uno no puede casarse con Soy Rayado y me voy a quedar aquí toda la vida. Si tú te das cuenta que no entras tal vez en los planes como tú quisieras, bueno, es momento porque tenía más oportunidades. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a donde me quieren, a donde quieren que juegue. Entonces, esa es la decisión que tomé en su momento para irme a Santos. Entonces, me había hablado el Chepo, había hablado con la directiva, estaba Nicolás Navarro, que fue parte fundamental en mi carrera, porque cuando llega Nicolás Navarro es cuando empiezo a pulir muchos detalles. Entonces, Nicolás estaba en Santos y esa fue la decisión para irme a Santos. No fue fácil, no fue fácil porque me odiaban en Santos, también por toda la rivalidad que teníamos. Entonces, no fue fácil y lo hicimos hasta ganarnos el puesto. Después, ¿qué pasó? La verdad, no sabría qué pasó dentro del club. Yo no sé en qué momento se perdió ese, no ese dominio, sino esa hambre, eso diferente de ganar los clásicos, de que no te duela. O que Tigres trajo con los futbolistas también. O sea, Tigres también buscó. Claro, que siempre ha tenido muy buen plantel, pero también Rayados ha tenido muy buen plantel. Tigres fue y buscó a su chupete suazo con Guiñaki y le salió. Es la realidad. No, 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 no. Es la realidad. No comparese a Guiñaki o a Chupete, perdóname. Espérame, espérame. Y acá, se lo voy a preguntar. Díselo de una vez, pregúntaselo. Porque seguramente me va a decir, suazo es mucho mejor. ¿Y qué quieres que te diga? Porque Jonathan habla mucho de mentalidad. Jonathan habla de... ¿Y tú crees que Chupete no tenía mentalidad? Perdóname, pero Chupete muchas veces dejó cosas por hacer que podría haber alargado su carrera en el pinto de su mundo. Bueno, pregúntaselo, pero te la hago así directa. Te lo pongo votando, Jonathan. Para ti, ¿quién de lo que has visto, quién es mejor futbolista? ¿Quiñaki o suazo? Yo lo decía... Ah, bueno, pues entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es mejor futbolista? Bueno, que lo diga él. ¿Quién es mejor futbolista? No, no, no. No vamos a decir, deja que hable él. Deja que hable él. No vamos a decir mentalidad. Deja que hable él. ¿Quién es mejor futbolista? Digo, yo al gordo lo conozco bien. Me llevo muy bien con André. Me llevo con el Chupete, pues que te digo, compartí muchísimas cosas. Yo considero que obviamente los dos tienen sus cualidades. Obviamente, como dices tú, Guiñaki, a lo mejor tiene una mentalidad muy diferente por ser europeo, por tener otro tipo de formas, pero el gordo era el gordo y el gordo era de esos, de picardías y es como me preguntaras, oye, Cristiano o Messi, yo diría Messi porque es nato y Cristiano no es, para mí no es nato, para mí Cristiano se hizo. Entonces, para mí la única diferencia entre Guiñaki y Chupete es que Chupete resolvía un partido solo. Pero es que es obvio, es obvio que, pero sabes que, ¿sabes por qué es obvio? Porque aparte, bueno, nosotros vimos lo que el Chupete hizo en el campo de juego, imagínate lo que hacía en un entrenamiento, entonces, él lo tenía todos los días, todos los días, si me explico o no, entonces, pues, el Chupete era lo, si me explico o no, entonces, ahí está la gran diferencia de, a lo mejor, de hablar de lo que era el Chupete o lo que es Guiñaki, Guiñaki no sabemos lo que es. No lo conozco, no lo digo, lo conozco, pero lo que has visto, sí, 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 lo poquito que ha enfrentado él, para mí es un crack, ahora es el extranjero que ha venido a la liga, la verdad, sin tener el tema de compadrado, que eres muy amigo de Chupete, ¿con quién te identificas más como jugador en el tema de la mentalidad, del liderazgo, de la personalidad? Mira, con Chupete, déjame, le estoy preguntando, hazlo, deja que conteste, Jonathan, ¿con Chupete o con Guiñaki? Es que te va a llevar a un camino aquí. No, 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 no conozco, no, te preocupa que te vives, ¿con quién te identificas más? ¿Con quién te identificas más, Jonathan? No, mira, si tienes que elegir para tu equipo de fútbol, tú eres entrenador, es que a quién a los dos, uno punta y uno medio punta, se que vuelve un problema. Pero a ver, ¿con quién te identificas más, Jonathan? ¿Con Guiñaki o con el Chupete Suazo? ¿En la mentalidad, personalidad, liderazgo dentro de la cancha? Pues es que es muy difícil poder decir a uno o a otro, para mí el Chupete tiene sus cosas muy importantes, que a él sí lo tuve la manera de conocerlo, al Gordo lo he conseguido, lo he conocido de otra manera, he compartido muchas cosas con él en cancha y demás, y se me hace un jugadorazo, se me hace de los mejores extranjeros que han venido a la liga sin, me atrevo a decir, en un top 3, fácilmente, ¿no? De todos los extranjeros, de todos los equipos, o sea, yo creo que Cardoso, Reynoso, por arriba de él, pero después ahí andan a la par, ¿no? Jonah, ¿tienes amigos tigres? Sí, sí, sí. O sea, ¿jugadores tigres? Sí, sí, sí. Ok, Jonah, te voy a hacer cinco preguntas de nombres y tú nada más contesta con una palabra lo que se te venga a la mente, a ver. Vamos a ver. Víctor Manuel Bucetich. Mejor entrenador. Luis Miguel Salvador. Amigo. André Pireginiak. Crack. Nahuel Guzmán. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor portero de México. Nahuel Díaz es el mejor. Para mí hoy en día es el mejor. No le gustó. Ya lo sacaste, sacaste, lo sacaste. Ya lo sacaste. Está bien, está bien. Muy bien, pero ya se salió del escribe el problema. Espérame, espérame. Última, una última. Eres el único que no lo ve. Una última. El único que no lo ve. Una última. Porque lo tuviste y hoy es entrenador de tigres, Robert Dante Sibold. Ah, no, es un tipazo. Sibold Dios, le digo yo. Sibold Dios, le dices tú. El de Jonathan que es tigre, eh. Sí, oye, Jonathan ya. No, no, se hizo campeones en Santos, tengo una muy buena amistad con él. Exacto. Pero, la verdad, es, ¿qué es Sibold Dios, es más motivador o es más estratega para ti? No, es muy buena estratega y yo creo que más que muy buen entrenador, es muy buena persona. ¿Puedo añadir una más? Muy buena persona. Antonio Mohamed. Eso es un buen entrenador. Ahí cambió, ahí metió. Y vamos, en 15 metiste de primera, segunda velocidad. ¿Es un buen entrenador? Pues sí, es buen entrenador. ¿Es un muy buen entrenador? No, sí, sí, pero fíjate, Sibold Dios, el mejor, Bucetich, o sea, el turco. Bueno, pero no todos, o sea, es que. No, es que es muy revelador esa enémica que haces. Pero el turco es un gran entrenador, eh, y triunfador. Es el último que hizo campeón al Monterrey. Jonathan no dijo, es buen entrenador, hasta ahí. Oye, Fiona, de los arqueros que te tocó convivir con Rayados, porque fueron muchos, ¿a quién destacarías? ¿Con Rayados? Sí. Mira. O en general, en el fútbol, te la pongo también así en el fútbol, ¿qué dirías? Con los que me tocó entrenar, porque yo empecé a entrenar en primera con Trini, desde los 14 años, entonces los vi a casi a todos, a todos, desde Omar, Juan de Dios, Oscar, Lugo, o sea, los vi entrenar a todos y era la misma escuela, ¿no? Traíamos todos la misma escuela. Y con Trini. Cada quien con sus cualidades y diferentes personalidades, obviamente, pero era la misma escuela, la escuela de Trini, de aquel entonces. Sí. Y créeme que yo me quedo, me sigo quedando con Omar, Omar, lo que trabajaba Omar era algo impresionante. Yo nunca he visto, dicen que Osvaldo trabajaba muy bien, nunca me tocó, pero Omar era un fuera de serie trabajando, y aparte no te dejaba caerte, era un ejemplo muy fregón dentro de la cancha. ¿Qué opinas de Andrada? ¿Tú crees que esté a tiempo todavía de convertirse en ese gran portero que necesita Monterrey? Bueno, desde tu salida, porque hay que dejar claro que desde la salida de Jonathan no ha habido ese portero, ese ídolo, porque lo eres, lo fuiste, lo eres, pero ¿tú crees que él esté a tiempo todavía de convertirse en ese ídolo? Sí. ¿O tú crees que tiene alguna falencia, no sé, en su personalidad, en su técnica? ¿Ves algo que le puede jugar en contra de él para no convertirse en ese ídolo? No, yo creo que va a depender de cuánto tiempo se quede también, de cuántos errores cometa, porque también la posición es muy ingrata, y la gente también cada vez es más exigente. Y más ahora, esa es la verdad. Y más ahora. Muy exigente. Claro, porque uno puede jugar muy bien toda la temporada, pero si en la liguilla flaqueas, es el tema, ¿no? Y eso, yo creo que lo que marcaba la diferencia entre una cosa y otra, una cosa era el Jonathan Orozco de la Liga, pero en la liguilla se transformaba, y es cuando hay que aparecer, es cuando aparecían los chupetes, es cuando aparecían los saldos, cuando la cosa se pone complicada y es cuando aparecen los jugadores importantes. Y yo creo que él tiene todas las condiciones y las cualidades, tiene unas capacidades impresionantes, aparte su altura le ayuda mucho en el tema de las salidas, tiene una técnica muy buena, creo que no lo podemos cambiar la otra parte, no podemos ponerle como el chip de, bueno, tienes que tener esta personalidad. Él tiene su personalidad, es como el trapito tenía su personalidad, era un poquito más sobrio, más tranquilo, y bueno, a veces nos identificamos más con el jugador que transmite algo, ¿no? Que transmite este amor, este cariño por los colores, pero no todos tienen las condiciones para hacerlo, las personalidades son bien diferentes. Yo tengo una pregunta para ti, porque si hay un tema que siento que todos nos quedamos con las ganas de ver más, era a Jonathan Orozco en selección mexicana. Te tocó una época en la que hubo grandes arqueros mexicanos, y entonces estaba más difícil la competencia, ¿no? Como ahí que hay uno fijo, de cajón. ¿Cuál es la realidad de por qué no pudimos verte más en selección mexicana? Porque hay muchas leyendas urbanas. Sí, hay muchísimas. Quiero que nos digas Zula. Digo, yo sigo sin saber exactamente cuál es el porqué. Yo también considero que una es de gustos, y otra es que la camada que teníamos de porteros desde Talavera, Michel, Ochoa, Corona, y así te ibas. Y cada vez, también, es algo que yo he comentado el otro día, el fútbol mexicano estaba muy centralizado. Los grandes, los grandes, los grandes. Había veces que, digo, con todo el respeto que me merece, y lo tengo mucho aprecio, pero un día va el picolín y digo, espérame, o sea, va la selección el picolín y no voy yo. Sí, ya, ya, ya. Es porque nada más estás viendo a los grandes. Y yo creo que después Monterrey y Tigres empezaron a cambiar esa forma de ver nada más esos cuatro equipos. Se empezó a voltear para más lados, y fue cuando empezamos a tener más oportunidades, del flaco, severo, un servidor. Entonces, pasé por todos los procesos, y la verdad, tuve muy buena relación. Creo que el mundial que mejor me estaba yendo es cuando la última parte del Chepo, que ya me empezó a convocar más, que me tocó a mí jugar una Copa Oro. Y luego cuando dije, bueno, aquí ya me voy a afianzar, porque ya me gané la confianza del entrenador. Es cuando, pues, lo saca. Ni creas que te vas a ir de este programa sin abordar el tema de la final regia del 2017. Ah, claro. Bueno, que te vaya muy bien, Jonah, donde estés, aquí están las puertas abiertas de este programa. Cuando quieras participar, cuando no te guste un comentario del diablo, puedes hablar sin ningún problema, ¿ok? ¿Te parece bien? Voz autorizada para hablar lo que quieras. Gracias, Jonathan. Katia, ¿algo más que quieran agregar? Muchachos, nos vamos. Felicitar a Jonathan por su carrera. Muchas gracias. Que venga lo mejor, Jonathan. Muchísimas gracias. Que esa muñeca se encuentre bien. Gracias. Porque hay niños que cargar. Claro, claro. Que eres un padre de familia antes que ser jugador del fútbol. Hay vida después del fútbol. Que todo venga de lo mejor para ti. Muchas gracias. Seguimos viendo, ¿no? Sí, claro. Bueno. Ya andaremos. Oye, ¿y el papá de los tigres quién es entonces? Ya, entonces. Siempre seré yo. Siempre seré yo. Es el mejor, ¿no? Papá siempre va a ser papá. Siempre va a ser papá es papá. ¿Qué decía mi playera? Sí. Papá es papá. Con eso nos vamos. Gracias. Gracias. Buen día.